Hoy Noticias Uno estuvo en Quito, en la casa y en el taller donde trabajaba Franklin Aizalia, el desaparecido sobre quien su familia asegura que es un simple cerrajero y soldador. Ellos dicen que su única afición era el fútbol, era un seguidor del Nacional de Quito, el tradicional equipo de los militares ecuatorianos. Sus amigos y familiares dicen que jamás le interesó la política, ni siquiera la ecuatoriana. Jennifer Samudio. María Cristina, Franklin Aizalia vivía el día a día. Él a sus 38 años jamás pudo independizarse. Según ellos, siempre vivió con sus papás. Si le creemos a los familiares y amigos, su perfil no encuadraba en absoluto con el de un guerrillero. Esta es la casa de Franklin Aizalia, en un barrio de clase media-baja de Quito. Él era un cerrajero y soldador de 38 años, que siempre había vivido con su madre y con su padre, un chofer asalariado que asegura que a su hijo jamás le interesó la política. Ni por la política ecuatoriana no le interesó. Lo mismo dice Luis Cingo, su amigo y compañero de trabajo durante los últimos 8 años, quien nunca lo oyó hablar de política. No más conversábamos de fútbol, cosas que... De eso nomás, de ahí de ideologías o así no. Familiares y amigos dicen que Franklin jamás salió de Ecuador y que lo único que hacía era trabajar. Tanto que a veces yo iba a las 6 y media de aquí y él se quedaba aquí acabando alguna obra. Yo a veces venía a 8 y media y ya estaba aquí adentro. Su padre descarta que estuviera haciendo algún trabajo de soldadura en el campamento de Reyes, porque nada de lo que sabía era útil en la selva. ¿En qué podía servirles? No tengo que ver. Es lo que hace es ventanas, puertas, pasamanos. Su compañero de trabajo asegura que el 21 de febrero salió del taller con un equipo de soldadura. Lo que vi es que salió con una soldita que él tenía una cafecita, media vanita. Y me dijo que yo le presté una instalación, entonces le dije que yo ya no tengo, que me había llevado a mi casa. Sus padres están seguros que Franklin es el mismo hombre que fue muerto y traído a Colombia al lado de Raúl Reyes. Un padre, una madre, no se equivoca de sus hijos. Y ahora con las imágenes que salieron en el telemasono, no hay duda. Pero no saben qué podía estar haciendo en el campamento de las Farc. Prácticamente lo que más nos mata es la desesperación y saber qué pasó, por qué asoma el cadáver de él al lado de este señor Reyes. Tampoco se explica en un detalle fundamental, el cadáver de quienes ellos creen es su hijo, estaba vestido con un pantalón camuflado como lo muestran estas imágenes tomadas durante la operación. No, no lo he visto yo con un pantalón camuflado en las imágenes, más vale una imagen que yo le vi fue con una camiseta negra. Lo de la camiseta negra es cierto, lo del pantalón camuflado también. ¡Gracias!